Visitantes extranjeros que han sido defraudados por joyería de la isla se presentaron a las oficinas del Ministerio Público del Fuero Común acompañados de la encargada de la Profeco en Cozumel para entrevistarse con la coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común Margarita Vázquez Barrios para saber que procedía con la joyería que los había defraudado porque ellos estaban en la mejor disposición de darle seguimiento a su denuncia y que este hecho no quede impune como muchos otros que se pierden por no darles continuidad al expediente Según lo que comentan los señores es lo de las joyerías, ¿no? Y eso es lo que vamos a... ¿Haciendo fraude al turismo extranjero? Te repito, yo no puedo hablar de la constitución de un delito porque para eso se necesita abrir una investigación y ver que, de hecho, qué delito resultaría Ellos creen que sí hubo fraude de ellos por parte de la tienda, de hecho ya se les hizo la devolución del dinero pero bueno, si ellos quieren seguir y continuar con esa investigación pues los hemos traído aquí al Ministerio Público ¿Fue hoy o fue con anterioridad? No, ya fue con anterioridad Ya fue con anterioridad, los señores regresaron precisamente porque le quieren dar ese seguimiento ¿Cuál es correcto? Por supuesto, eso es lo que necesitamos para que ya la autoridad que puede, exactamente, que puede sancionar con una pena para los negocios pues realmente se haga, ¿no? No te sabría decir los datos, los señores nada más los hemos traído nosotros aquí y bueno, eso se hará ya con el Ministerio Público, ¿no? Esa información ya el Ministerio Público la tendrá Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U Gracias por ver el video